¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream Alcuadrado y pues en esta ocasión te traigo aquí un nuevo videito con respecto a la nueva tarjeta llamada Z-Black. Aquí me empezaron a compartir varias capturas de pantalla y quiero mandarle un fuerte abrazo a Juan Pablo, muchísimas gracias Juan Pablo y también a Jay Zidane por compartirme esta novedad bastante interesante. Y es que no es solo una tarjeta de crédito, sino parece ser que es una tarjeta de crédito con asociación con Story. ¿Por qué? Porque el día de hoy comenzaron a salir bastantes, bastantes publicaciones de anuncios sobre esta tarjeta de crédito. Y no es que solamente Z-Black, como lo están viendo ahorita, la esté promocionando, sino que también salieron algunas imágenes o algunas publicaciones más bien de Story. Y aquí te dejo la publicación que dice, esta es la señal que estabas esperando para adquirir la nueva tarjeta de crédito de Z-Black. Trámítala y recibe asistencia personalizada 24-7 desde WhatsApp y dile adiós a la burocracia. Y esta publicidad está publicitada o está pagada por Story directamente y es la cuenta totalmente oficial. No creo que los hayan hackeado, la verdad, pero está bastante interesante que Story esté promocionando una tarjeta adicional. Me parece que va a ser como una asociación entre, por ejemplo, la de F-Credit con Fondeadora, nada más que en esta ocasión es una tarjeta de crédito adicional. O sea, sería una competencia directa a lo que está haciendo Story. Yo creo que más adelante Story estará migrando a esta nueva tarjeta, que sí está ofreciendo meses sin intereses, o tendrán alguna asociación, o será de la misma Story, pero es una tarjeta digamos más premium. Bien, se únete a la lista de espera 24-7 contigo en WhatsApp. Trámítala sin preocupaciones tu tarjeta y recibe asistencia personalizada desde WhatsApp. Obténla ahora y directamente en la otra publicidad que coloca Z-Black. Pagar con la nueva tarjeta de crédito Z-Black es facilísimo. Tienes hasta 60 días. O sea, está copiando el esquema de PlataCard. 30 días entre fecha de corte y corte y 30 días adicionales entre la fecha de corte y fecha de pago. Totalmente lo que está ofreciendo PlataCard hoy día. Y aparte, te pueden diferir la compra a meses sin intereses. Eso me pareció bastante interesante. Que es algo que también está copiando de alguna que otra tarjeta. En especial F-Credit. Lo que no sé es si están cobrando algún tipo de anualidad o algo. Ya lo estaremos viendo. Pero es, únete a la lista de espera. Compra hoy y paga en 60 días. Obténla ahora. Ahora, también ahí Pablo, muchísimas gracias, me compartió el enlace. Más bien Jay Zidane también me compartió el enlace con respecto a esta tarjeta de crédito. Entonces, ingresando directamente, lo primero que vemos es esto. Z-Black, la nueva experiencia financiera. Te damos la bienvenida a un nuevo mundo o un mundo de posibilidades financieras a tu alcance. Prepárate para descubrir una tarjeta de crédito que va más allá de lo convencional y ofrece beneficios hechos para ti. Hasta el momento, lo único que se sabe. Incluso, miren, 2019 Z-Black, All Rights Reserved. O sea, ya tiene rato. Qué raro, qué extraño. Y la página incluso es onebouncepages.com No sé si habrán hackeado aquí a mi estimado Story. No, no creo, no creo, no creo. Pero sí que llama bastante la atención. Creo que es momento de Pepito Megatron. No, la verdad es que voy a usar mis datos para ver qué está sucediendo. Pero aquí está Z-Black. Z-Black ahorita están ofreciendo los 60 días para pago de financiamiento y los 3 meses sin intereses de manera automática. Entonces, eso está bastante interesante. Esta es la publicación original. Les dejo los enlaces acá abajo en la descripción. Dice los beneficios que quieras. Solo la nueva tarjeta Z-Black los tiene. Más 3 meses sin intereses en compras en línea. Únete a nuestra lista de espera y prepárate para la nueva experiencia financiera. 3 meses sin intereses en tus compras automáticamente. Obtén la hora. Y dice que App Store y Google Pay. Entonces, vamos a inscribirnos aquí a la lista de espera. A ver si nos mandan algún correo o algo. Y a ver qué onda con esto. Vale, pues ya le puse unirme a la lista de espera. Dice, gracias, hemos recibido tu información y pronto recibirás noticias. Nada más nos ha puesto eso. No me ha llegado ningún correo, ni ninguna notificación, ni nada por el estilo. Entonces, no sé qué show con esto. Se me hace bastante raro que Story esté promocionando otra tarjeta de crédito que no esté a su nombre y esté usando una página que se llama Unbounce Pages. No sé, está bastante raro, pero esperemos que sea una tarjeta legal. Más adelante se los estaré comentando. De momento, mi sugerencia es que tomen precauciones. Yo no voy a decirles que la soliciten o no. Sino que simplemente esperemos a que saquen más novedades al respecto. Eso sería todo por este video. Espérenlo, han disfrutado. Les mando un fuerte abrazo. Un besote. Yo soy Archislas. Esto es mi stream al cuadrado. Hasta 60 días para pagar. Y 3 meses sin intereses de manera automática. En compras en línea. Es todo lo que sabemos al momento. Yo me despido. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!